Felicitarlos a todos ustedes, Barranquilla es hoy el gran ejemplo de Colombia en muchas materias. Hoy lo que estamos viendo en temas de biodiversidad vuelve y marca un hito en nuestro país y para nosotros, como una ciudad donde se ha producido la gran energía de Colombia por un siglo, pues también marca un nuevo camino también para ser un ejemplo de lo que queremos. Y hoy, un siglo después, con el tiempo se fue perdiendo. Esa conexión, queremos recuperarla, tenemos la gran posibilidad de hacerlo. Una concesión del río Magdalena que están haciendo nuevamente, pero sobre todo nos une las voluntades de nosotros. Tenemos puertos, tenemos oportunidades, tenemos una gran cantidad de alternativas. Alcalde, tenemos todo un desarrollo en el Magdalena Medio, en San Vicente de Chucurí, en el Carmen de Productos. Tenemos universidades para generar tipos de agroindustria. Y así como se pobló en cierto momento, hoy buscamos la salida al mundo y la salida al mundo la hace Barranquilla. Y nosotros somos parte de esa cadena en la que queremos estar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!